Muchísimas gracias Mario. Y bueno, en su primer discurso sobre el estado de la nación, el presidente Donald Trump destacó los logros de su administración, elaboró en su plan migratorio también y también hizo un llamado urgente a la unidad de los estadounidenses para crear un país seguro, fuerte y orgulloso. Y hoy precisamente para analizar las palabras del mandatario ante el pleno del Congreso, pues nos acompaña y les doy la bienvenida a Agustín Guz García, estratega político, y Daniel Garza, presidente de la Iniciativa Libre. Bienvenidos a ambos. Gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo calificarían este primer discurso del mandatario? Yo creo que estamos esperando mucho más que lo que es un discurso. Tenemos un pueblo que busca soluciones, no promesas, a las dificultades que estamos teniendo, pero lo que hemos visto es un mensaje claramente, que no se puede decir que es un... Se habla de unidad, pero la unidad se basa en unidad, y eso es lo que vimos a la noche. Daniel. Yo diría que muy bien. Yo creo que si la idea es presentar una lista de tus logros, el presidente lo ha hecho muy bien. Yo creo que también al mismo tiempo sí ha mostrado competencia, yo creo que ha mostrado éxito en su forma de lograr reformas como la de impuestos, que yo creo que está beneficiando mucho el país. Y esto le dio una buenísima oportunidad para expresar y comunicar los buenos resultados de su administración. Bueno, estuvo lleno, como dices, tú dices que de logros diríamos también de elogios y también diríamos también de datos inexactos y erróneos. Correcto. Y muchos medios de comunicación lo están resaltando esta mañana, entre ellos el Los Ángeles Times y CNN. ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que el presidente, como él habla de fake news, está hablando de un fake riadri, una mentira real. Él ve un mundo que no vemos nosotros los ciudadanos. Y entonces ese es el mundo que él quiere proyectar. Inclusive hay un dicho que dice que la mayoría de la comunicación es corporal. Él se mantuvo casi todo el tiempo hablándose a la izquierda donde estaban los republicanos, ignorando la derecha donde estaban sentados los demócratas. Eso era un mensaje directamente partidista y a los temas que querían oír los simpatizantes de él, no en general del pueblo americano. Yo escuché bien al presidente cuando dijo vamos a poner al lado nuestras diferencias, vamos a obrar una forma, una gestión de administración bipartidista. Y yo creo que al mismo tiempo los políticos tienden a exagerar, a romantizar lo que es los logros o los resultados de una administración. Y yo creo que eso fue parte de lo que se vio. Ahora, no existe ninguna duda que la economía está mejorando, que el desempleo de los latinos está en baja récord. Y al mismo tiempo yo creo que también con la reforma de impuestos, más gente está viendo más dinero en sus bolsillos. Y eso no fue exageración, eso es realidad. El mandatario enfatizó que estamos viviendo un nuevo momento estadounidense. Respecto, cuando habló en materia migratoria de empleos, de reforma fiscal, de seguridad nacional, en realidad estamos viviendo un nuevo momento. Estamos viviendo un momento, una crisis. Yo no creo que un nuevo momento. Yo creo que estamos viviendo las realidades que han venido en los Estados Unidos por los últimos 20 años. El problema de la migración, el problema del sexismo en el centro obrero. Estamos viviendo un minuto de realidades, en cual tenemos que buscar soluciones, no promesas. Es muy lindo hablar de unidad, pero unidad se hace trabajando juntos, trayendo la derecha y la izquierda a sentarse en el centro. No se hace complaciendo ni la izquierda ni la derecha. Y en este caso estamos viviendo un presidente que habla, cuando dice, tráiganme cualquier tipo de migración que yo lo firmo. Y cuando le traen uno, dice, no me gusta. Te veo sentir, ¿estás de acuerdo? No, es que es interesante que personas tengan un diferente punto de vista. Nunca hemos estado más seguros en este país. Yo creo que también, al mismo tiempo, estamos viendo crecimiento en la productividad del Producto Neto Bruto, que genera más trabajo, más oportunidad, más dinero en el bolsillo de las personas. Al mismo tiempo, yo creo que también es bueno que el presidente se exprese de esta forma. Yo creo que, al fin, yo creo que se está mostrando una forma muy presidencial en expresar ese deseo de unir el país, de hacer al lado las diferencias. Yo creo que fue un discurso excelente en ese sentido. Y las encuestas lo están mostrando, arriba del 75% de los americanos están aprobando el discurso del presidente. Pero también el mandatario dio este discurso con un bajísimo nivel de aprobación. Pero vamos a destacar aquí un punto, el de los Dreamers, que ha sido muy comentado. Me llamó la atención que el presidente dijo que será el mejor momento para iniciar el sueño americano para los ciudadanos americanos, norteamericanos. Y a los Dreamers los considera estadounidenses, a los ciudadanos estadounidenses. Y a los Dreamers, pues, digamos, los llamó ilegales. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo cuando ya se está catalogando a este sector de la población de esa manera? No nada más que lo usó con los Dreamers, son las palabras ilegales muchas veces. Enseña una mentalidad que todo lo que no es a lo que él quiere es ilegal. Yo creo que él usó ese término ilegal por primera vez en otros temas, no nada más que en los emigrantes cuando estaba hablando. Y eso para mí enfoca que el presidente tiene, sí tiene una precisión de pensamiento, lo que él quiere y eso es lo que él ve. Él no ve la realidad, que hay muchas perspectivas de la realidad americana, pero se enfoca en lo que él quiere ver. Un liderato, quiero decir yo, enfocado simplemente en una agenda personal. No me gusta esa expresión ilegal, no es productiva. Es muy controvertida. Es muy controvertida, pero al mismo tiempo estamos viendo la realidad de las cosas, los hechos, es de que sí bravo al presidente por proponer que le va a dar la ciudadanía a dos millones de soñadores. Eso es algo excelente. Siempre y cuando se den los 25 mil. Ahora, bueno, 1.8 mil, o sea, lo doble que estamos pensando. Y bajo una condición de otorgar 25 mil millones de dólares. Yo creo que esa es la bronca, ¿verdad? Esa va a ser la negociación, a ver qué se puede arreglar. Pero yo creo que en proponer eso, bravo, presidente. Señores, pues yo les quiero agradecer que nos haya acompañado Daniel Garza, presidente de la Iniciativa Libre, y Agustín García, estratega político. Gracias, este tema va para más, pero nos tenemos que despedir. Y seguimos con más de Un Nuevo Día. Ana, dinos que viene más.